Ahora sí. Listo, bueno. Wendy, primero que nada, pues ¿cómo se siente? ¿Cómo se han sentido? Ya van dos partidos que juegan. ¿Cómo se han sentido en ellos? Bueno, yo en lo personal estoy muy contenta que ya haya empezado la liga. Estaba muy ansiosa y muy emocionada que estos dos partidos... Ahí vamos con altibajas, pero siempre unidas, siempre con el mismo objetivo. Y muy contenta. Oye, el partido pasado empiezan con un marcador adverso, dos por cero, se recuperan. ¿Esto te habla de a lo mejor de la fortaleza que tiene el equipo de cara a este torneo de clausura? Sí, claro, como te digo, todas tenemos un mismo objetivo. Empezamos remando contra corriente, pero hablamos todas en medio tiempo. Nos unimos y pues eso nos dio para remontar y sacar el partido. Bien importante en ese sentido que no cayeron en casa y sobre todo hacer de casa una fortaleza, ¿no? Sí, claro, como te digo, es la casa y tu afición. Entonces también te apoya y te ayuda y obviamente no nos vamos a dejar derrotar y menos en casa. Claro, ahora viene América, un rival que seguramente va a ser muy complicado, ¿no? Sí, claro, pues todos los equipos son complicados, pero nosotras con lo mismo, con nuestra misma mentalidad y vamos a jugar el todo por el todo. ¿Cómo defenderse de una de las mejores ofensivas de este torneo? Sí, como te digo, pues toda la liga está fuerte, pero nosotras somos un equipo muy guerrero, somos muy competitivas y como nos dice el profe, somos muy ahí, muy castrosas y entonces no nos vamos a dejar. Claro. ¿Cómo ha sido la adaptación de los refuerzos en este torneo? ¿Cómo lo has visto tú? Bien, estamos contentos que se hayan integrado. Nosotros somos un equipo que arropamos y creo que ellas también están muy contentas de pertenecer a esta institución. ¿Cuál sería el objetivo que tienen ustedes para este Closura 2020? Pues paso a paso, ganar partido a partido, sacarlo y pues liguilla, ¿no? Clasificar a liguilla, pero como te digo, paso a paso no hay que precipitarnos a nada y no, pues ganar partido a partido. Perfecto. Gracias.